Buenas tardes Fabio, muchas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, vamos a charlar, vamos a irme echando algunas cuestiones quizá de actualidad y otras que tienen que ver más con el trabajo de investigación que vos haces. Lo primero que te quería preguntar es por una cosa que leí en uno de tus libros que vos decís en la introducción de un libro tuyo que se llama La religión del hombre moderno, que empezar a estudiar a Gramsci en los 80 era una tarea un tanto dificultosa por el clima intelectual que había en ese momento. Entonces me gustaría que, bueno, siendo este año los 80 años de la muerte de Gramsci que hay una serie de debates, eventos y toda clase de recordaciones sobre ese aniversario que me cuentes un poco cómo era ese momento de los 80 y cómo ves los cambios que han habido y cómo evolucionó la influencia, cuál es la influencia que ves hoy que tienen las ideas de Gramsci a nivel internacional. Bueno, los años 80 en Italia, para denominar los años 80 se ha acuñado esta expresión de reflujo, cuando se habla de reflujo en Italia se entiende lo que pasó, digamos, a partir del 78, 79, hasta, bueno, todos los años 80 por lo menos, hasta, sí, principios de los años 90, porque luego pasó algo nuevo. Y lo que pasó es que todos los movimientos sociales que había como consecuencia del 68 en Italia, que se habían formado, eran muchísimos, toda la sociedad estaba, digamos, aquí hirviendo, ¿no? Se encontró en una situación muy cambiada, muy, o sea, que se transformó de manera repentina. Y esto coincidió con el secuestro y asesinato de Moro y con la decisión del Partido Comunista de entrar en un gobierno con la democracia cristiana. Entonces, este marco político, digamos, pasó de ser un avance, ¿no?, de las fuerzas de izquierda en Italia, del Partido Comunista, como idea de llegar al poder, ¿no? Y esto se vio sobre todo en la conferencia del 77 sobre Gramsci, que se titula Política e Historia en Gramsci. No es una casualidad, ¿no? La idea es que era entonces que era necesario trabajar las categorías políticas de Gramsci, o sea, las categorías estratégicas para poder, ¿no? Digamos, ser útil, ¿no?, funcionalizar todo esto para pensar, ¿no?, la posibilidad de llegar al poder. Y se pasó de este clima a un clima totalmente diferente. Y yo empecé la universidad en el 85, justo en mitad de esta década, he vivido en mi, cuando estaba en el instituto, ¿no?, todo lo que estaba, digamos, se dejaba atrás, ¿no?, el tiempo, cómo cambiaba de año en año, ¿no?, la situación. Mis compañeros, los que eran más grandes que yo, ¿no?, en el mismo instituto, que iban, digamos, saliendo, ellos mismos cambiaban. Y cuando llegué a la universidad, ya la situación era, digamos, esta, o sea, que nadie se ocupaba de Gramsci. En Italia pasamos de ser, digamos, de los años 70 el auge, ¿no?, del interés por Gramsci a un desinterés prácticamente total. Mi tesis de licenciatura fue sobre el estatuto de la filosofía en los cuadernos de la cárcel, ¿no? O sea, intentar enfocar lo que es filosofía en Gramsci y cuál es su manera nueva de ser filósofo. Y esto fue solo un principio, un comienzo muy tímido, porque creo que solo mucho, varios años después me he dado cuenta al final que efectivamente si no se entiende, digamos, el elemento político, político práctico, político estratégico que está en las categorías que Gramsci acuña, no se entiende nada, o sea, ni la filosofía ni nada, ¿no? O sea, es realmente radical este desplazamiento de la filosofía que Gramsci realiza. Bueno, esto fue mi primer trabajo y luego yo, reelaborando mucho, publiqué muchos años después, 2003 o 2004, en un libro que se llama Gramsci y la filosofía. Y luego, en el 2010, el libro que tú has mencionado ahora, y un año antes, otro libro que se llama Gramsci a Marx, y por qué lo estoy nombrando, por la razón que te estaba diciendo antes. O sea, es un intento este libro de, digamos, abrir una discusión entre nuestro Gramsci y el Gramsci que estaba llegando, ¿no? No es una discusión sobre todo, ¿no? No me interesa estudios culturales o subalternos, pero en exclusión con una determinada lectura que Laclau hace de Gramsci y que estaba entrando en Italia justo en aquel tiempo, porque Laclau prácticamente fue totalmente ignorado en Italia. Pero por buenas o malas razones, diría vos. No lo sé, podría ser casualidad. No tengo... Efectivamente, nosotros italianos somos esterófilos totales, ¿no? Desde siempre, desde el Renacimiento, diría yo. Y me sorprende bastante que un pensador tan a la page, digamos, presente a su tiempo presente, o sea, totalmente volcado en una idea de, digamos, de presentismo, de este pensador no se haya, digamos, percibido la actualidad, ¿no? En términos, digamos, más estrictos, o sea, si quieres, más superficiales también, ¿no? No, efectivamente, fue ignorado a lo largo de muchos años. Solo hay una, que yo sepa, una discusión con él en un libro que un intelectual, filosofo italiano muy importante, Nicola Badaloni, publicó, creo, en el 88, que tiene un capítulo que se intitula Inmanencia y algo más, Discusión con la Clau y Moff. Donde él, bueno, intenta leer, ¿no?, a partir de su perspectiva, el libro sobre hegemonía, que había sido publicado, creo, en el 84, 85, ¿no?, pocos años antes, y es un intento de, digamos, de abrir una discusión, ¿no?, que, pero luego no tuvo consecuencias. De hecho, se empezó a traducir La Clau y Moff al italiano. Si no me equivoco, el primer libro es Hegemonía, Estrategia Socialista, 2014, o 13, una cosa así. Y luego, como efecto bola de nieve, muchos, ¿no?, muchísimo, creo que no todos todavía, pero no ha publicado muchísimo. Entonces, creo que faltan solo nuevas reflexiones sobre la revolución de nuestro tiempo. Si no, se tradujo también el libro junto con Butler y Gigi, que se tradujo en Mancipaciones, bueno, y también libros y libritos de Moff, que ha escrito autonomamente. Y, bueno, en este libro del 2009, de Gramsci a Marx, he intentado abrir un frente de discusión, que la cuestión era, sobre todo, digamos, hay un Gramsci después de La Clau, ¿no?, en el sentido que no se puede ignorar este libro, y no solo este libro, digamos, lo que él ha sido como punto de, digamos, marcando un, bueno, usando su terminología, un parteaguas, ¿no?, entre un antes y un después, ¿no? Pero mi idea era que, digamos, hay un Gramsci después de La Clau, y en el sentido que hay cosas de Gramsci que sobreviven a La Clau, ¿no? O sea, incluso pasándolo, ¿no?, en esta criba, La Clauciana, hay cosas que no se pueden, digamos, dejar atrás, ¿no? Y esto era, sobre todo, la idea de la filosofía de la praxis, de la inmanencia, que son, y junto a esto, son las relaciones de fuerzas que La Clau ignora totalmente. Y añadiendo a esto, yo añadiría inmediatamente a esto también la cuestión de la relación estricta en Gramsci entre nacional e internacional, que, si no se entiende esto, digamos, no se entiende cómo Gramsci piensa el marxismo. Ya que justo estabas hablando de La Clau, me gustaría que me cuentes qué lectura haces vos, digamos, de cómo ellos interpretan la problemática de la hegemonía. Pero antes, de paso, trafico mi opinión en la pregunta, con tu permiso. Yo creo que hay una cosa interesante que dicen ellos en Hegemonía y Estrategia Socialista, cuando analizan la lectura que hacían el marxismo ruso, y Lenin y Trotsky en particular, sobre la relación entre tareas de una revolución democrático-burguesa y un sujeto proletario que sería el que las tiene que llevar adelante, ¿no? Y ellos identifican en esa dualidad o en esa contradicción un principio de lo que sería una lógica hegemónica, porque no habría así una correspondencia mecánica entre las tareas políticas y la clase social que las tiene que llevar adelante. Pero critican que ese sería como un pasaje o un desplazamiento incompleto, ¿no? Una cosa así, como que en realidad para llevar eso hasta el final habría que postular un sujeto popular democrático que sea el agente de esas tareas. Entonces, yo pensando en eso, se me ocurrían dos o tres cosas. Primero, que con esa postura, en la propia revolución rusa, habría que haber apoyado la política de los mencheviques y no la de Lenin. Y después que hay un cierto, más allá de que ellos mantienen, digamos, no dicen que porque son tareas burguesas tiene que haber una clase burguesa que la lleve adelante, definida por su rol en la producción, o sea que serían consecuentes con su teoría, digamos, de que no hay que ser esencialista y todo eso, pero igual plantean un sujeto que está determinado por el carácter de las tareas. Entonces, hay un cierto, me parece a mí, capaz lo estoy leyendo mal o es una lectura un poco apresurada, pero hay un cierto objetivismo en la lectura que hacen ellos, por más que destacan la contingencia y todas esas cosas, contra un marxismo que a veces está como muy caricaturizado también. No sé cómo lo ves vos esto, como los puntos críticos, digamos. El objetivismo se refiere al movimiento democrático que tendría que ser el sujeto de la hegemonía. Claro, que según ellos es el que se deriva, digamos, del carácter de las tareas. Sí, yo creo que coincido bastante contigo, en el sentido que, digamos, hay dos líneas que no consiguen, dos líneas en este libro, que no consiguen, digamos, dibujar algo coherente entre sí. Por un lado, hay un increíble objetivismo, yo diría incluso esencialismo, del movimiento democrático como tal. Porque leyendo este libro nunca se entiende si este movimiento es algo que surge, digamos, de una dinámica social o no tiene nada que ver con esto. Yo diría más bien la primera. O sea, toda la historia de la modernidad se cuenta en este libro, se reconstruye en este libro como una progresiva disolución de relaciones ya dadas. Y es justo de esto que surge el sujeto democrático, del hecho de que se van poco a poco, digamos, disgregando las relaciones tradicionales. El problema es que, bueno, aquí hay también otro problema, que esta es una historia de la modernidad que no es muy realística, en el sentido que sí, se han disgregado relaciones, pero se han reconstituido otras. Pero esto es otro punto. El problema es que justo de esto, de este, digamos, entramado objetivo, nace un movimiento que tiene su identidad en esta falta, en esta falta de relaciones tradicionales. Y entonces esto efectivamente es una forma de esencialismo. Al revés, si quieres. Pero es efectivamente... Yo diría más, que en este libro hay una especie de filosofía de la historia, en el sentido, digamos, más tradicional del término. Y esto es un problema. En una entrevista, Laclau ha contestado, ¿no?, a quien le decía que había una filosofía de la historia, pero lo que contesta al final es el problema mismo, ¿no? Porque él contesta diciendo que, como él es un sujeto negativo, no se puede decir que surca de nada, ¿no? Pero el problema está allí, sobre la mesa, ¿no? Si es un sujeto negativo, no hay nada que justifique, ¿no? El mismo hecho de nombrarlo, ¿no? Y lo he dicho que hay una historia de la modernidad poco realística, porque las relaciones de poder no serán tradicionales, pero son igualmente, digamos, fuertes, digamos, coercitivas, ¿no? Que consiguen, digamos, reafirmar relaciones de subalternidad que se aceptan como tales. Entonces, aparte del hecho que es muy eurocéntrico, bueno, hay todo un problema. El problema es que este libro surge de un hecho, que son los movimientos sociales que había entonces, ¿no? Había los teóricos, pero también los movimientos mismos, los nuevos, ¿no? Lo que se llamaron los nuevos movimientos sociales. Es como todo un trabajo para justificarlo. En ese sentido, una filosofía de la historia. Y esto es una línea, una parte. La otra parte es, digamos, de carácter más teórico, categorial, que es, en mi opinión, mucho más interesante, que es la idea según la cual, digamos, lo político, lo que es política, ¿no? No se puede pensar como un reflejo, una derivación de algo, ¿no? Una expresión, simplemente, de algo que está, digamos, fuera de la política. Digamos, toda la idea de hegemonía está allí, al final, ¿no? O sea que, digamos, a partir de la política se produce algo, ¿no? No es simplemente un repetir, ¿no? Un repetir de manera incluso débil, ¿no? Respecto a lo que es el impulso que viene desde abajo, ¿no? Desde la base, la estructura económica. Entonces, la idea de pensar la política como una esfera, como él dice, ontológica, creo que es una idea interesante, muy importante. Pero, ¿el límite dónde está? Está en el hecho que, al final, y esto es otro enigma, digamos, que Lacloa ha dejado, ¿no? Para nosotros, que seguimos leyéndolo y pensando en sus problemas, es que nunca él intentó hacer un análisis hegemónico de la economía, ¿no? O sea, economía, digamos, él dice, estructura, superestructura, es un contrasentido, porque a partir de esto no se hace política. Y, por otro lado, la, en varios lugares, no solo en este libro, después, hasta el libro sobre el populismo, ¿no? Ha escrito, para hacer un análisis concreto, concreto de la, de una situación, en sentido gramsciano, diría yo, ¿no? En su especificidad, hay que llegar a un análisis hegemónico de la economía. Este análisis nunca lo he hecho. Y cuando habla de economía, es increíblemente, digamos, bueno, utilizaré ahora un adjetivo un poco fuerte, pero banal, en el sentido que la economía no es nada más que el desarrollo del capitalismo, en un sentido casi, digamos, casi de movimiento automático, ¿no? O sea, lo único que dice es que de ahí no se puede sacar, digamos, deducir, ¿no? Una acción política, gracias al hecho, digamos, pasando por intereses objetivos, o lo que sea, ¿no? Esto, o sea, que hay un corte, ¿no? Pero luego, después de haber producido este corte, que es importante, creo que tiene razón, ¿no? Gramsci dice lo mismo, no ha vuelto a suturar el corte, pero a partir de la política, no ya de la economía, no, a hacer un análisis, digamos, estratégico y político, hegemónico, en el sentido fuerte, de lo que es la economía. Y entonces, lo que falta son las relaciones de fuerzas, porque Gramsci, digamos, piensa la realidad entera con esta noción, ¿no? A partir de las relaciones económico-sociales, pasando por, digamos, lo que es específicamente político, pero que tiene, digamos, todo un amplio espectro, ¿no? De niveles, problemas, hasta lo político-militar y militar. Están a, digamos, están a niveles diferentes, y tienen su temporalidad propia, ¿no? No se puede negar que la temporalidad de la economía sea muy diferente de la temporalidad de las relaciones culturales o, mejor aún, políticas, políticos, estratégicas y militares. Son temporalidades diferentes. En este sentido, la esfera de la economía funciona como una especie de marco, digamos así, ¿no? Porque es más estable, pero no es fija y sobre todo no determina. Ahora, hablando de eso, de los tiempos diferentes entre la economía y la política, nosotros tenemos desde 2008 una crisis económica internacional que ha golpeado mucho a la Unión Europea y en particular a la socialdemocracia europea. Quizá con excepción del Partido Socialista de Portugal, bueno, y ahora el Partido Laborista a través de Corbyn se está como recuperando, ¿no? un poco pero incluso es un hombre que no era muy querido en su propio partido porque se lo veía como muy radical, ¿no? Y a partir de esta situación, digamos que es una crisis como que se ha ido estirando, no se desarrolló como una crisis catastrófica, pero tampoco se ha logrado volver a un ciclo virtuoso, digamos, de la economía capitalista, surgen este tipo de, me parece a mí, ¿no? o relacionadas con esto, este tipo de crisis que vienen de antes, ¿no? de una trayectoria anterior, en este caso de la socialdemocracia europea, pero también otros fenómenos como es el de, el surgimiento de Donald Trump en Estados Unidos o las otras derechas xenófobas como el Frente Nacional en Francia, que se las analiza muchas veces en términos de populismo, ¿no? que es una categoría que a veces se usa para analizar todo. Yo te quería preguntar si te parece factible ver estos fenómenos como parte de una crisis orgánica o si no, ¿cómo los analizarías desde un punto de vista teórico tomando las herramientas de Gramsci, ¿no? La crisis ha desencadenado un proceso de, en todos los países europeos, todos, sin excepciones, ha desencadenado un proceso un proceso de reivindicación de la política a partir de un nivel nacional. Digamos, lo que la Unión Europea nació como mercado común, ¿no? Simplemente un mercado sin tarifas. Y luego, poco a poco, bueno, se estancó a lo largo de varias décadas y al final, en los años 90, ha conocido un salto enorme, muy rápido, demasiado rápido como para poder realmente saber qué estaba pasando, ¿no? Y este salto incluye la superioridad de la ley europea sobre las leyes nacionales y el principio liberal de la libre circulación no solo de las mercancías sino también de una específica mercancía que es la fuerza de trabajo. Y esto ha literalmente desmontado todas las legislaciones nacionales en términos en materia de trabajo. O sea, o simplemente han sido desmontadas por la Corte Europea o los gobiernos nacionales han hecho reformas del trabajo que han ido hacia una adecuación a nivel europeo. Entonces, lo que era un mercado común que es un principio liberal claramente, poco a poco se ha afirmado como un proyecto político, un proyecto político donde el proyecto liberal se ha asentado dentro una normativa que no es política como tal. Se asume como algo que pertenece a un acuerdo económico o de conveniencia recíproca entre Estados, mientras que es una opción política muy importante. Por ejemplo, en los últimos años en todas las constituciones de los países de la Unión Europea se ha introducido el principio de lo que en italiano se llama parejo de bilancio, evitar el déficit, que es una elección política, simplemente. Pero esto se ha introducido como algo que no tiene nada que ver con una elección a otra. Es la realidad. Bueno, entonces, esta reivindicación de la política nacional pasa por estos movimientos que se llaman populistas que expresan, y esto desde un punto de vista gramsciano es muy claro, digamos, con un enfoque gramsciano se puede analizar de manera bastante clara lo que pasa en este sentido que expresan un movimiento de al mismo tiempo rechazo de lo que viene desde fuera que es sobre todo la fuerza de trabajo más barata. Entonces, esto se repercute sobre la idea del extranjero, xenofobia, etc. Y, por otro lado, la idea que la democracia no la tenemos tenemos que volver a producir nuestra democracia. Entonces, es una especie de regresión a una idea digamos, exclusivamente nacional de la democracia, digamos, de la relación democrática entre gobernantes y gobernados. La cosa más dramática es que, como tú has dicho, los partidos socialdemocráticos, socialistas, han hecho una política totalmente al interior de este marco. O sea, se han totalmente, se han puesto en una posición totalmente subalterna a lo que se llama el ordo-liberalismo, o sea, esta nueva forma de liberalismo en Europa. Y esto explica claramente que están todos que están todos muriendo, o sea, que incluso en Alemania, desde hace años, están gobernando con la derecha, con el centro-derecha. solo dos casos en Europa de partidos que han interpretado el mismo problema de relación internacional e internacional desde la izquierda, que es la Grecia y España. En Grecia, gobernando y al final teniendo que obedecer, porque ha sido un chantaje claro, sin moneda no se puede comprar nada, la moneda no se produce en Grecia, se produce fuera, y en España no han gobernado, es un partido que ha surgido desde hace poco y que digamos, es el único episodio en Europa en que parece que digamos, un proyecto de izquierda de tipo nuevo, radicalmente nuevo, del siglo XXI, diría yo, tiene mucho que ver con lo que era la izquierda del siglo XX, pero consigue reafirmar este problema digamos que de la democracia, del elemento nacional, que es todavía un marco fundamental de la política y al mismo tiempo presentar un proyecto digamos de para una Europa diferente, un país solo no puede mucho, pero esto digamos es prometedor, ¿no? Una crisis organica Gramsci la describe como un momento en que digamos una serie de elementos de factores se van acumulando hasta un punto crítico, ¿no? Hasta un umbral, ¿no? Más allá del cual un determinado mercado determinado, ¿no? Un específico mercado determinado ya no es estable. Ahora, el mercado determinado es una relación específica entre la producción y la, digamos, el mundo de la producción y el Estado, pasando por la sociedad, determinado, o sea, regulado por una determinada superestructura jurídica, ideológica, ¿no? Entonces, claro, un mercado determinado en estado puro no existe, pero se pueden aislar momentos que son fases históricas en que hay una prevalencia de elementos de estabilidad sobre los elementos de inestabilidad, teniendo en cuenta el hecho que, claro, es muy importante que el mercado determinado siempre actúa sobre un conflicto, ¿no? O sea, nunca es, digamos, una situación neutra, que simplemente se trata de meter dentro una organización, una articulación de categorías, ¿no? Que son reglas. Es una situación inestable porque es conflictiva, ¿no? Esta conflictualidad, luego, hay que tratarla, gestionarla, ¿no? Y el mercado determinado es parte fundamental de esta de este proceso, ¿no? De estabilización. Digo, hay momentos en que se puede aislar con momentos, digamos, de más estabilidad y momentos de más inestabilidad. Claro, el mercado determinado es nacional, pero, al mismo tiempo, está en un ámbito internacional, ¿no? De, digamos, división internacional del trabajo, dicho de manera muy rápida. ahora, yo no soy un economista, pero es bastante claro que lo que fue el gran ciclo de crecimiento que, digamos, se estabiliza después de la guerra, entra en una fase de crisis en los años 70 y todavía no hemos salido de esta crisis. Digamos, crisis en el sentido, repito, de, digamos, conflicto entre diferentes estados a nivel mundial, claro, con todo un problema de áreas geopolíticas de influencia, ¿no? Y esto se repercute en el nivel nacional sobre una fuerte inestabilidad del mercado determinado, o sea, digamos, de relación entre producción y sociedad y Estado. y que, digamos, la Unión Europea es una manera para solucionar el conflicto porque, como he dicho, se pasa, digamos, de la necesidad de enfrentarse con los trabajadores de la clase obrera a nivel nacional a una lógica supranacional que desactiva, ¿no? O, digamos, quita la legitimidad, ¿no? Al mismo, al conflicto a nivel nacional. Pero es una solución parcial, regional, europea. De hecho, Europa, digamos, como tal, digamos, como actor político no cuenta nada en el mundo, ¿no? Porque no es una unión política, es una unión, digamos, que no se presenta como unión política, es una unión económica bajo un determinado régimen político. Y creo que lo que ha pasado ahora en Estados Unidos es una expresión más, ¿no? de este problema. O sea, que las relaciones entre Estados a nivel mundial son, digamos, inestables, no hay un acuerdo. Es una manera, digamos, de hacerse guerra sin declararla de manera abierta. Y entonces, yo creo que sí, que la situación se puede, digamos, describir como situación de crisis orgánica desde hace 30, 40 años. Claro, vos lo ves más a partir de una crisis no resuelta, que es la que surge en los 70, más que en el ocaso del neoliberalismo ahora. sí, yo diría que son fases de la misma crisis. Lo veo como, digamos, una cuestión que se va representando digamos, en forma aguda, pero siempre, según esta lógica que se, digamos, de inestabilidad que se produce en los años 70. y de hecho, la manera en que se está intentando dar una solución a esta crisis está en los términos mismos que han producido la crisis. No hay un intento de, digamos, inaugurar otra lógica. Bien. Y ya que hablabas antes de la experiencia de Podemos, porque antes charlábamos un poco del tema de Laclau, bueno, y ellos son grandes lectores de Laclau y se inspiran bastante en una cierta lectura de Gramsci y sobre todo me parece a mí en Laclau. En el discurso político que hace Podemos, ¿no? ¿Hay una como una sobredeterminación o un rol excesivamente protagónico para el Estado dentro de cómo ellos piensan la política? Teniendo en cuenta cómo surge, ¿no? Que es más relacionado con el movimiento de los indignados y que dicho sea de paso es un poco el sujeto articulador no dicho en la teoría de Laclau, el Estado. ¿Cómo ves eso vos? Porque yo veo que ellos tienen a partir de las experiencias políticas que han hecho desde que surgieron han ido como haciendo un discurso cada vez más Estado-céntrico, digamos, que yo creo tiene que ver un poco con necesidades políticas, ¿no? O político-electorales. Pero no sería tan entusiasta de las capacidades, digamos, emancipatorias que tiene esa formación política. No sé cómo ves este tema sobre todo de la relación que ellos plantean, digamos, la relación entre Estados y movimientos que vienen desde abajo. El problema es bastante complejo. Yo no coincido totalmente con la idea que Laclau sea el punto de referencia para Podemos. Es un importante punto de referencia, pero hubo también momentos de conflicto importantes justo en este último año donde se plantearon dos diferentes líneas políticas y la que ganó me parece mucho menos Laclau de la que perdió. Yo diría que en esta segunda línea, digamos, en la línea Iglesias, Monedero, digamos, prevalece mucho más la experiencia latinoamericana, pero no en el sentido que Laclau también viene de América Latina, sino que prevalece mucho la discusión latinoamericana que se hace hoy sobre, digamos, a partir de experiencias como Bolivia, sobre todo, y también en otros casos, Ecuador, o sea, donde efectivamente el Estado juega un papel fundamental. Se podría incluso decir que hay dos diferentes posibilidades. Una es, digamos, el populismo en estilo laclosiano, donde efectivamente el Estado no se cuestiona. En esto estoy de acuerdo contigo. O sea, el populismo es algo que surge, digamos, para ocupar el Estado, para ponerlo en discusión, de ahí su verticalidad total. Y eso es una cosa de la cual se discutió ya desde antes que Laclau formulara su teoría del populismo. Hablamos ya de los principios de los años 80, cuando entre, por un lado, Portantiero, de Ipola, Ricó, y del otro lado, justamente, Laclau, la cuestión era qué populismo, qué tipo de populismo y qué Estado. O sea, si se puede pensar el populismo, digamos, el Estado de manera crítica a partir de una teoría populista como la que Laclau ya estaba esbozando, digamos, había ya publicado el libro sobre política e ideología en el marxismo. y yo creo que Portantiero y de Ipola sobre todo dan, digamos, una descripción bastante clara de lo que será luego el recorrido de Laclau en términos de teoría populista. El problema es ocupar el Estado, no transformarlo. Mientras que y de ahí, digamos, hay un problema de democracia que nos entiende bien cómo se puede plantear porque si esa estructura del Estado permanece así, no hay una cuestión real de la democracia. Y por otro lado, hay la necesidad de esta verticalidad del líder que viene determinadas experiencias pero las universaliza en la teoría de Laclau. Y hay otro elemento, otro momento estatal que es, digamos, típicamente boliviano, ¿no? Donde el problema es que hay una, digamos, un prevalecer del Estado porque las masas no consiguen, no han conseguido hasta ahora llegar a un punto de, digamos, de articulación política que pueda sustituir al papel del Estado. O sea, una especie de suplemento, digamos así. Después vamos a volver sobre ese tema, pero antes te quería preguntar, ya que mencionaste a Portantiero y a José Arico, bueno, yo sé que vos conocés la obra de ellos dos y, bueno, la experiencia de pasado y presente, en particular yo había leído un trabajo que vos escribiste sobre los usos de Gramsci y de Portantiero, quería que me cuentes un poco, también de paso para analizar un poco esta tradición gramsciana que hay en Argentina que es muy fuerte, ¿no? ¿Qué valoración haces de este trabajo de Portantiero y más en general de la experiencia de pasado y presente? Bueno, quiero decir, digamos, en vía totalmente preliminar que no puedo definirme un experto de la cultura argentina y tampoco de las lecturas que se han dado en Argentina, o sea, es una historia compleja, ¿no? Historia latinoamericana y igual, sobre todo, la argentina. Hay muchísimas corrientes diferentes. Lo que es específico en la experiencia de pasado y presente es este momento en que salen del Partido Comunista es esta capacidad que tienen de, por lo menos hasta, digamos, el golpe y los años después, es esta capacidad que tienen de pensar, digamos, una relación posible entre la tradición peronista y, digamos, el marxismo. Y esto lo hacen porque, bueno, por la persona de Haricó, de Portantiero, su cultura, y yo creo, sobre todo, porque pasado y presente se presenta como una experiencia de traducción de textos que quiere decir un diálogo constante con lo que pasaba en muchas partes del mundo, sobre todo en Europa y sobre todo en Italia. y esta idea de la absorción de la traducción comunista italiana me parece muy fuerte en esta experiencia de la revista y de los cuadernos. Incluso hay, digamos, debates que se desarrollan en Italia y que se publican y que cinco meses después ya están en la revista, ¿no? o sea, hay un flujo continuo. ¿Y qué viene desde Italia? ¿Qué se aprende? Estamos hablando, digamos, ya de los años 60, pero, final de los años 60, 21 de los años 70, viene una experiencia de un comunismo que ha conseguido ser nacional. Esto es, digamos, el invento del comunismo italiano, Gramsci y luego Togliatti, ¿no? O sea, la idea que el comunismo, la tradición comunista no puede ser algo, digamos, que venga desde fuera, ¿no? Tiene que nacer desde las raíces nacionales, ¿no? De un país. Claro, de manera totalmente crítica, pero como elemento, ¿no? de la vida nacional. Yo creo que este elemento que se puede describir en términos, digamos, de flexibilidad ideológica y rigor analítico, ¿no? Rigorosidad analítica, creo que pasa a esos intelectuales y que explica también el mismo libro, ¿no? Los usos de Gramsci, que es un libro que se propone una traducción, ¿no? Digamos, plantea el problema de qué quiere decir traducir, ¿no? Y de ahí, luego, en Aricó, el libro sobre Marx y América Latina y la cola del diablo, donde hay unas páginas sobre la traducibilidad en Gramsci, que es una categoría de la cual nadie hablaba entonces, ¿no? Es muy, digamos, muy original esta lectura. O sea, son intelectuales que se proponen, digamos, la traducción y de ahí el ser nacional, ¿no? El ser realmente hasta el fondo nacional como una cuestión importante. Y de ahí el problema del peronismo. No se puede ser, ¿no? hacer política sin... Sí, hace 70 años estamos discutiendo. Exactamente. Pero yo creo que son etapas importantes, ¿no? Yo creo que sobre todo los usos de Gramsci es un libro, bueno, que tiene también una inestabilidad interna porque, tú sabes, está hecho por varios textos de momentos diferentes y ya se anuncia el portantiero de después, ¿no? El portantiero que prefiere Bobbio a Gramsci y que empieza, digamos, una temporada totalmente nueva. Pero es como un punto de equilibrio, ¿no? entre lo que él había hecho antes y lo que hará después. Casi milagroso, diría yo. En mi opinión, es realmente un gran libro. O sea, es una reflexión profunda al mismo tiempo sobre cómo es posible, ¿no? Hacer, pensar el marxismo aquí y sobre Gramsci en términos teóricos. Y por las dos cosas se alimentan recíprocamente, ¿no? O sea, hay inventos teóricos en este libro y diría yo descubrimientos teóricos que están totalmente condicionados por esta capacidad que tiene portantiero de pensar, digamos, la relación nacional e internacional. O sea, al final, lo que pasa en un país es la expresión peculiar de un proceso global. Esto es la idea fundamental. pero hay que expresarlo en tu idioma, el proceso global, ¿no? En este caso es el comunismo como proyecto, digamos, que no es un proyecto abstracto, sino que es una parte de la historia, ¿no? De Europa y que hay que pensar a partir de este lado, ¿no? del océano. Y creo que, sobre todo, es esta la herencia de pasado y presente. O sea, esta capacidad de pensar al mismo tiempo de manera política y teórica donde estos dos niveles tienen una relación muy estricta. Si no, no se explica por qué la sensibilidad de Aricó por la traducibilidad y nos explican muchísimas cosas del libro de Portantiero. Por ejemplo, Portantiero insiste mucho sobre los consejos de fábrica, ¿no? Que es la única manera para poner en cuestión el Estado realmente, ¿no? O sea, es una manera para pensar la democracia y solo a partir de ahí, ¿no? Se puede luego pensar la guerra de posiciones o lo que sea, digamos, de manera no, entre comillas, reformista en un sentido peyorativo, ¿no? Digamos, la guerra de posiciones tiene su significado solo si se pone en relación orgánica con la cuestión que se planteó en Turín entre 19 y 20. el artículo más viejo rescata más el Gramsci precarcelario, ¿no? De los artículos que están o de los ensayos que están en el libro. Sí, mientras que el último va hacia Weber, introduce, es interesantísimo también, pero si se lee a la luz de lo que Portantiero hará después, tiene ya un enfoque un poco diferente. Sí, más como una transición al social liberalismo, digamos. Sí. En mi opinión, el texto más interesante es el texto sobre la coyuntura que Portantiero publicó en revista y luego en el libro. Y yo antes estaba citando de este texto realmente, cuando he hablado de temporalidades diferentes. O sea, él pone, formula la cuestión de las relaciones de fuerza exactamente como una manera para ir más allá de la dicotomía base-superestructura, superar el determinismo sin caer en un voluntarismo, bueno, y sobre todo valoriza la coyuntura como, digamos, si no hay análisis de coyuntura, no hay teoría, ¿no? En este sentido. de ahí la cuestión del carácter totalmente específico del análisis que tú tienes que hacer sin pensar que esto puede ser algo que no tenga que ver con un proceso global, ¿no? Y vos mencionabas antes la relación de pasado y presente con el peronismo, bueno, el intento de hacer una lectura del peronismo. Acá en Argentina una de las instituciones sobre las que más ha impactado el peronismo son los sindicatos. ¿no? Y que es un, igual es un proceso que ocurrió con otros movimientos nacionalistas con bases populares o bases obreras en América Latina y que en un momento a comienzos de 1940, Trotsky, que está exiliado en México y ve la experiencia del gobierno de Cárdenas y la relación que tenía con los sindicatos y habiendo ido de país en país por su exilio, analiza que es un fenómeno de tipo global el de la estatización de los sindicatos. Yo encuentro que hay bastantes puntos de contacto entre ese análisis y los análisis que hace Gramsci sobre la cuestión del Estado integral, la forma en que el Estado absorbe o se extiende, digamos, hacia la sociedad civil y me gustaría quizás que retomando un poco porque en Argentina es una discusión importante, ¿cómo ves vos el análisis que hace Gramsci sobre la burocratización de las organizaciones obreras tradicionales dentro de lo que es la temática del Estado? Bueno, en Gramsci hay dos momentos diferentes de esta reflexión. Una está en Turín y allí es una polémica contra los mandarinos sindicales, el mandarinismo sindical y sobre todo contra la idea que el sindicato pueda ser el marco de una acción política autónoma. Entonces, por un lado los consejos que sobresalen respecto al sindicato y por otro lado el partido y Gramsci va acentuando uno u otro de los dos momentos según la fase política digamos que el partido va ganando terreno en la medida en que el movimiento se va estancando esto es un poco y esto es la premisa de lo que será luego la idea de partido en Gramsci que nace un poco como defensiva respecto a lo que está pasando a la derrota que se está anunciando y luego pero digamos se torna totalmente propositivo incluso el partido en los cuadernos es según Gramsci una escuela de vida estatal o sea es mucho más que un partido bueno entonces en este primer momento Gramsci polemiza muchísimo contra los sindicatos sobrellando el hecho que los sindicatos tienen una acción per se ya determinada no puede ir más allá son para la práctica del pan con mantequilla dicen exactamente lo que luego llamará el económico corporativo y esto tiene que ver con la democracia el problema de la democracia es con el problema de un régimen representativo de tipo nuevo que son los soviets y los consejos en Italia o sea la idea que entre economía digamos entre la producción y la política hay que encontrar formas nuevas que no son por un lado el sindicato solo económico luego el partido luego el parlamento sino una relación directa de autogobierno autonomía autoorganización etc y otro otro momento está en los cuadernos de la cártel pero en este caso hay digamos una reflexión de carácter diferente o sea Gramsci y da por supuesto que el estado ha cambiado es algo que digamos en el 20 todavía no se veía de manera tan clara y ha cambiado justo en el sentido que tú decías o sea ha cambiado en el sentido de extenderse a toda una serie de momentos que no son estrictamente estatales pero al final funciona como tales o sea el estado involucra o mejor dicho entra directamente en toda una serie de espacios donde antes no no entraba no le interesaba entrar no era necesario entrar y esto porque la conflictualidad ha llegado a un punto crítico más allá del cual efectivamente se plantea una nueva cuestión de hegemonía alternativa y es interesante que Gramsci en un texto muy tardo escribe creo en el 34 cuando intenta resumir un poco lo que ha sido lo nuevo que ha venido dice esto se puede llamar sindicalismo pero no sindicalismo en sentido estricto sino como el hecho que una nueva clase social los proletarios se ha organizado entonces con sindicato se puede entender en este sentido amplio todo lo que es los momentos de autoorganización de la clase obrera de los proletarios y también de los campesinos claramente o sea todo un proceso de autoorganización de las masas populares que por el mismo hecho él escribe añade por el mismo hecho de existir y de haberse organizado ponen en discusión el equilibrio de la hegemonía liberal entonces el estado cambia por esta razón porque tiene que contestar a este desafío y la respuesta es exactamente digamos se articula de manera diferente en Europa en Italia es el fascismo que directamente absorbe estas estructuras que son que pertenecen a la sociedad civil son privadas digamos voluntarias y las transforma en momentos de la articulación del estado entonces el sindicato único el partido único y luego todos los momentos en que el estado va organizando la sociedad en todos los aspectos de la vida el ocio la salud la sanidad o sea todos los momentos de la vida se convierten en un momento de la actividad del estado y esto es un formidable proceso de burocratización donde Gramsci ve una doble cara por un lado la burocracia es la expresión de una sociedad que no consigue darse una regulación en otros términos entonces la burocracia se convierte en una especie de partido o sea se va poco a poco cristalizando se convierte en una especie de partido autónomo él dice esto pertenece a todo el mundo burgués liberal pero en algunos países es más fuerte que en otros pero hay otra y esto es digamos una excepción bastante clásica de burocracia pero hay otra otra excepción de burocracia que es la idea que digamos la articulación social necesita funcionarios de todos modos entonces estos funcionarios incluso pueden no ser burócratas en sentido estricto son como burócratas informales una burocracia informal digamos así y esto que representa el Estado representa el Estado o sea el tal el tal funcionario no es un funcionario público es pongamos un organizador sindical que no depende del Estado pero representa el Estado en aquel sindicato o sea es el Estado dentro del sindicato y esto pasa por una transformación de la relación entre público y privado y una digamos conformación cada vez más fuerte de la vida de la vida social la vida social digamos va presionando los individuos de manera cada vez más pronunciada o sea Gramsci ve como la organización va articulándose de manera formal e informal en todos los posibles espacios de la sociedad entonces los individuos ya no son independientes ni siquiera como ilusión su misma mentalidad se va conformando a procesos de conformismo cada vez más pronunciados fuertes y bueno en este sentido el Estado integral es un Estado que digamos se enfrenta a los sindicatos en el caso específico que tú preguntabas con esta doble función o absorbe los sindicatos que puede no ser digamos una absorción por ley pero de hecho o se crea esta presión social tal que al final los sindicatos funcionan como parte del Estado o sea al final la distinción entre lo que es público y lo que es privado lo que digamos pasa por derecho lo que pasa por hecho no es una distinción importante Gramsci ve este nuevo tipo de Estado y sociedad como muy organizada muy articulada y esto gracias al hecho que se ha desactivado la dicotomía público-viado con una dicotomía fundamental una dicotomía que define el Estado y por esta razón él escribe un texto en mi opinión a mi manera de ver muy importante sobre lo que llamo el parlamentarismo negro el hecho que incluso donde hay parlamentos el parlamento está fuera del parlamento el parlamento de verdad está fuera del parlamento ahí se ve perfectamente como él está pensando en Estados europeos pongamos la Francia o la Bélgica o que donde este movimiento de digamos transformación del Estado se va firmando también incluso en términos no totalitarios o sea no de Estado totalitario como es el Estado fascista no lo ve necesariamente como una pérdida de potencialidad democrática incluso o sea es más por qué justo no es una forma tan clara desde un punto de vista jurídico no digamos esta manera de administrar de gobernar está más cerca de la democracia respecto a lo que era el liberalismo anterior o sea se ha perdido digamos el corte neto entre la sociedad civil y el Estado y por esta razón el digamos el pueblo el Demos está mucho más involucrado en procesos políticos sería como una forma contradictoria de politización de masas digamos exactamente que es una forma de control pero no puede evitar de digamos acercar las masas a la política ¿no? relacionado con esto vos hacías en un bueno en varios trabajos pero en uno que se publicó en español hace un par de años en un libro coordinado por Massimo Modonesi una lectura sobre la es un artículo que se llamaba una teoría de la hegemonía creo una lectura sobre lo que sería una idea de hegemonía y otra de revolución permanente o de revolución en permanencia que a mí me pareció bastante interesante no sé si querés recapitular un poco sobre eso contarme lo que decías esa vez le contamos a la audiencia bueno en Gramsci hay una idea de revolución en permanencia o permanente que es digamos que va mucho más allá de una estrategia política ¿no? es mucho más profunda Gramsci habla también de la revolución permanente o en permanencia como estrategia política y habla de esto en relación a Marx y también en relación a Trotsky y pone en relación esto con la cuestión de la hegemonía ¿no? o sea la revolución en permanencia tiene que ver con la hegemonía Gramsci incluso dice la forma actual de la elección en permanencia es la hegemonía es decir que la hegemonía no es algo que se ponga en contra ¿no? es digamos así la forma la expresión más adecuada de de la revolución en permanencia a un estado como el que digamos que estábamos describiendo antes pero hay algo aún más profundo porque esto se ve también en escritos digamos de los años 20 antes de la detención en que Gramsci habla de la historia como revolución en permanencia dice la historia es un continuo cambio ¿no? y ser revolucionario es ser historicista o sea uno es revolucionario en la medida en que interpreta la historia o sea se pone desde el punto de vista de la historia digamos así ¿no? del cambio de la transformación o sea rechaza toda idea de una de un límite de una de una frontera ya dada de de categorías establecidas una 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 vez por todas o sea es radicalmente lo diría anti esencialista ¿no? anti esencialista y yo creo que en el en la idea de hegemonía estos estos dos momentos van convergiendo ¿no? o sea la idea digamos muy general de la de la historia como como lugar donde cambia siempre algo y entonces no hay nada fijo no hay nada que se pueda no hay hay un movimiento que no se puede parar casi en el sentido del comunismo ¿no? como como transformación como un movimiento real y y la idea de una estrategia política o sea la hegemonía intenta poner un digamos formular una una relación estricta entre estos dos momentos y no casualmente Gramsci habla de la hegemonía como hecho filosófico incluso metafísico o sea utiliza estas expresiones para decir que con la hegemonía hay una manera nueva de digamos hacer una política de tipo nuevo en el sentido que esta política consigue por fin ponerse desde el punto de vista de la historia claro respecto a lo que él escribía antes de manera enfática sobre la historia como cambio continuo en los cuadernos hay un análisis mucho más riguroso ¿no? y el elemento estratégico no 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 es algo secundario ¿no? incluso es el elemento más importante pero este este momento estratégico Gramsci lo lee a partir de este escenario más amplio ¿no? que es filosófico es la emanencia al final ¿no? es la idea que no hay nada que pueda digamos estar fuera ¿no? no hay un punto de vista objetivo no hay un espectador imparcial no hay ¿no? todo está dentro de este flujo donde pero hay organización del poder y entonces momentos de concreción ¿no? donde hay que 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 intervenir ¿no? políticamente bueno Fabio muchas gracias ha sido una conversación muy interesante y bueno esperamos repetirla en tu próxima visita a Argentina espero que te ponga gracias